Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video, hoy veremos remedios caseros para la presión alta, la presión alta es conocida en la medicina moderna como un asesino silencioso, esta trae consecuencias muy severas a nuestro cuerpo, la presión alta o hipertensión es causada por el ritmo de vida actual, el ejercicio y la correcta alimentación son factores que hemos descuidado por el ritmo de vida acelerado que hemos adoptado, como causa podemos mencionar la vida sedentaria, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de sal, comidas precocidas, efectos de medicamentos, el consumo de alcohol y el tabaco entre otros, los síntomas más comunes son los dolores de cabeza, respiración acortada, sudoración excesiva, pulso rápido, mareos, zumbidos en los oídos, sangrado nasal, nerviosismo, insomnio, debilidad entre otros, podemos combatir la presión alta utilizando remedios caseros, a continuación te comparto algunos de ellos, toma nota. Remedio número 1, la avena, por las mañanas al desayunar prepárate un plato de avena, ya sea con jugo de naranja, leche, yogur o simplemente puedes agregarle agua, la avena regula la presión arterial, ayuda a eliminar el colesterol malo y contiene mucha fibra, la cual es perfecta para el estreñimiento. Remedio número 2, el apio, el apio es considerado un remedio excelente contra la hipertensión, incluye el apio en tu dieta habitual, puedes consumirlo en ensaladas o en sopas, este posee propiedades diuréticas, las cuales te ayudarán a eliminar los líquidos retenidos por la hipertensión. Remedio número 3, el ajo, el ajo es de los remedios más antiguos que existen, este no debe faltar en la dieta para personas que sufren de hipertensión o no la sufran, cuando consumes ajo estás combatiendo diferentes enfermedades, sin darte cuenta, el ajo ayuda a dilatar las arterias y evita la formación de trombos, consume un diente de ajo en ayunas como si fuera una píldora todos los días, muy importante, para las personas que poseen estómago sensible, es posible que consumir un ajo todos los días cause malestar, si es así puedes consumirlo 3 veces por semana, no te preocupes tendrás los mismos resultados. Remedio número 4, licuado de pepino, en una licuadora agrega medio vaso de agua, ahora debes agregar medio pepino en cuadritos, licúa muy bien y bebe este licuado en ayunas, es muy útil para combatir la hipertensión. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor, dale me gusta a este video y no olvides compartirlo en tus redes sociales, esto nos ayuda mucho a seguir adelante y suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas estarás recibiendo nuevos videos sobre remedios naturales y estilo de vida saludable, aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos, gracias por ver y hasta el próximo video, hasta pronto. Gracias por ver el video.